Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. En este programa seguiremos desarrollando la competencia Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Nos acompañan Fátima y Pedro, quienes con sus comentarios reflexionarán junto a ustedes desde sus hogares. Pedro, ¿qué nos puedes decir de la vacunación el día de hoy? Profesora Gladys, actúo como promotor de la salud de mi familia, recordándole acudir al centro de vacunación cuando llegue su turno. Mis familiares deben recibir ambas dosis, porque la segunda dosis aumenta la eficacia de la primera y la producción de anticuerpos capaces de protegernos contra el coronavirus. ¡Vacunate ya! ¡Recibamos las dos dosis! Considero que tu actuación ayuda mucho a tu familia. ¿Ya están listos para empezar? Sí, profesora. Ya tengo todo a la mano, mis lapiceros y mis hojas para tomar apuntes. Muy bien, Fátima. Estoy segura que todos en casa también ya están listos. Profesora Gladys, ¿cuál es el título del programa de hoy? El programa de hoy es Deliberamos sobre los mecanismos de participación ciudadana que contribuyen al bien común. Profesora, le comento que en el programa anterior logramos diseñar la estructura de un módulo de atención para el proceso de vacunación para nuestras comunidades y reflexionamos sobre cómo nuestra propuesta intenta solucionar el déficit de infraestructura básica, pero a partir de la participación ciudadana. Entonces, ese será nuestro punto de partida para seguir aprendiendo. ¿Qué haremos hoy, profesora Gladys? El propósito de nuestro programa es Deliberar sobre los mecanismos de participación ciudadana que contribuyen al bien común. A partir de fuentes confiables y principios democráticos, arribando a consensos para comprender los cambios que genera la participación ciudadana en nuestras comunidades. Empezamos el programa. Teniendo presente que deseamos construir un país íntegro, con igualdad de oportunidades, integrado, en el que prime el diálogo y en el que se respete el ambiente, la identidad y la diversidad, es necesario tener presente que, en el programa anterior de desarrollo personal ciudadana y cívica, ustedes ya habían identificado los problemas o desafíos que sus comunidades necesitan atender con urgencia. ¡Sí, profesora! ¡Ya los anoté! ¡Aquí los tengo! Dice, el manejo de la basura, que responde al eje de la sostenibilidad y la infraestructura básica, que se relaciona con el eje de la igualdad de oportunidades. Y un tercer desafío, que era revalorar nuestra cultura milenaria, que se encuentra dentro del eje de identidad y diversidad. ¡Qué bueno que tengan organizadas y a la mano sus actividades! Sin embargo, para que todo esto sea posible, es necesario un ingrediente. ¿Cuál es el requisito común para poder solucionar nuestros problemas o desafíos? Que todos debemos participar para construir juntos el país que anhelamos. Y como hemos visto en los programas de ciencias sociales, nuestros antepasados nos han heredado formas de organización social y económica que siguen existiendo en nuestro país. ¿Sólo que debemos darle más importancia desde nuestra propia práctica ciudadana? Tienen mucha razón en sus afirmaciones. Entonces, es momento de dar nuestro primer paso. Dialogaremos acerca de los mecanismos de participación ciudadana que conocen y de qué manera los usan en sus comunidades. ¿Qué mecanismos de participación ciudadana conocen en sus comunidades? Profesora Gladys, ¿qué son mecanismos? La pregunta se refiere a ¿cómo se produce o se realiza la participación ciudadana? Por lo general, la participación ciudadana la vemos por el lado de las votaciones. O cuando participamos de las faenas comunales o las asambleas. ¿Consideran que su participación ciudadana trasciende o genera cambios positivos en su comunidad? Para ser sincero, no logro ver ningún cambio. Los candidatos vienen, prometen cosas, el pueblo los elige y se olvidan de nosotros y de sus promesas. Sus respuestas muestran que no están muy familiarizados acerca de las diversas maneras que existen para participar de los asuntos públicos. Entonces, es tiempo de dar nuestro segundo paso. Analizaremos fuentes sobre los mecanismos de participación ciudadana existentes y su forma de utilización. Vamos a empezar viendo un panorama o visión general de cómo va la participación ciudadana en el país. Empezaremos con una lectura de una encuesta realizada por el Instituto de Integración en el año 2014. Pedro, por favor, ayúdame con la lectura. Con gusto, profesora. El 57% de los entrevistados por el Instituto de Integración declaró no haber participado en la vida pública en el último año. Lo que da cuenta del grado tan bajo de interés que tienen los ciudadanos respecto a su entorno. En el Perú, la forma más común de participación ciudadana se da en reuniones para discutir problemas sobre el lugar donde uno vive, con un 21%. La participación se puede dividir en dos categorías. Participación política. En la medida que intenta hacer visible un tema en la agenda pública de los gobernantes. Puede ser contenciosa. Cuando se refiere a los actos de reclamo, como paros o huelgas. O no contenciosa, que implica mecanismos más formales de participación. Como el asistir al presupuesto participativo de la municipalidad. La participación social. Por otro lado, ella está basada en buscar el bienestar de la comunidad. Como por ejemplo, el ser miembro de la asociación de padres de familia. El segundo tipo de participación más común en el Perú. Pero, ¿qué hace que algunos individuos participen más en la vida pública que otros? Existen diversas perspectivas para explicar este fenómeno. El barómetro de las Américas encuentra que las personas de un nivel socioeconómico más bajo en el Perú tienen una ligera mayor inclinación a la participación comunitaria que las personas de mayor riqueza. ¿Por qué más de la mitad de los peruanos no participa de la vida pública? Porque piensan que quizás su participación no es importante. O que si no se participa, no se afecta a nadie. ¿Por qué creen que piensan de esa manera? Puede ser que durante mucho tiempo se han sentido excluidos. O que nadie les ha enseñado lo valiosa que puede ser su participación ciudadana para lograr el país que anhelamos. Agradezco sus respuestas. Pero, ¿a qué se deberá que en el Perú la forma más común de participación ciudadana sea participar en reuniones para discutir problemas sobre el lugar donde uno vive? Porque son problemas que nos afectan directamente. Como, por ejemplo, la acumulación de basura en las calles de nuestra comunidad. Son problemas que debemos atenderlos ya. Como cuando los avigeos roban los primeros animales en nuestra comunidad. Se avisa a todos para una reunión urgente, para tomar acuerdos y hacer el rol de vigilancia. ¿Qué tipos de participación política son las más comunes en el Perú? ¿Han participado sus comunidades en este tipo de participación ciudadana? La fuente dice que son los reclamos, como paros o huelgas, y asistir al presupuesto participativo de la municipalidad. En paros no, que yo recuerde, pero sí a veces al presupuesto participativo. Pero veo que van a escuchar lo que explican, pero casi no entienden muy bien. ¿Qué tipo de participación social es la segunda más común en el Perú? La de ser miembro de la Asociación de Padres de Familia. Por ejemplo, mi mamá era la presidenta del aula cuando estaba en primaria. Siempre apoyaba a mi tutora y comunicaba a los padres acerca de las reuniones. ¿Por qué será que las personas de un nivel socioeconómico más bajo tienen una ligera mayor inclinación a la participación comunitaria que las personas de mayor riqueza? Puede ser, porque las personas de las zonas rurales son más serviciales, es decir, siempre están dispuestos a hacer favores, ayudar y satisfacer a los demás. Además, saben que la vida es dura y que si no hacemos algo ahora, los problemas pueden empeorar. Me parecen muy interesantes sus respuestas. Por lo que vemos, la comunidad atiende los problemas que surgen en el momento. Pero no aquellos que ya están por décadas. Han llegado a pensar que es normal, que esos problemas existan y algún día el gobierno los solucionará. Ahora vamos a revisar en forma detallada los mecanismos de participación ciudadana existentes en el país y su forma de utilización. Para ello, revisaremos la fuente titulada La participación ciudadana en el Perú y los principales mecanismos para ejercerla. Fátima, ahora te toca leer. Con gusto, profesora. Los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos del Estado se establecen en nuestra legislación a través de la Constitución de 1993 y a través de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, Ley 26.300. Se establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. ¿Qué dice la legislación vigente acerca de la participación ciudadana? Que nuestra Constitución Política reconoce los mecanismos de participación ciudadana. ¿Pero en qué consistirán esos mecanismos? Vamos a conocer los derechos de participación en el ámbito nacional, aquellos que discuten procedimientos de alcance nacional y de otorgar bienes públicos que afectan a todo el país. Aquí tenemos a la iniciativa en la formación de las leyes, iniciativa de reforma constitucional y referéndum. Pedro, te toca leer. Sí, claro profesora. Iniciativa de formación de leyes. Se adquiere el kit electoral en la OMP. Se adjunta el proyecto de ley. Se recolectan las firmas. No menos del 0,3% de la población electoral nacional. Recibe preferencia en el trámite del Congreso. Se presenta una solicitud al JNE con las firmas. El texto de la iniciativa legislativa. La fundamentación y la designación de dos representantes para la sustentación. Se verifican las firmas por la RENIEC. El JNE emite una resolución con el envío del proyecto de la ley del Congreso. ¿Qué piensan acerca de este mecanismo de participación ciudadana? Yo pensaba que solo el Congreso podía dar leyes, pero ahora me doy cuenta de que la población también puede presentar uno o más proyectos de ley. Pero para ello se necesita de las firmas de la población que apoya dicho proyecto, pero esas firmas deben ser verificadas por el RENIEC. Se necesitan dos representantes que sustenten al proyecto. Este tipo de proyectos tienen prioridad para ser atendidos por el Congreso. Cabe precisar que una norma que fue impulsada mediante este tipo de herramienta fue la Ley General de Personas con Discapacidad en el año 2011, proceso que culminó con la publicación de la Ley 29.973 vigente hasta el día de hoy y que es el marco general normativo para este grupo de personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿sí es real que la participación ciudadana organizada pueda hacer cambios en beneficio de la población vulnerable, como la ley que protege a las personas con discapacidad? Por supuesto, si ejercemos nuestro derecho a la participación ciudadana, podemos ayudar al país a crecer y desarrollarse. Ahora, vamos a revisar la Iniciativa de Reforma Constitucional. Fátima, lee por favor. Sí, profesora. Iniciativa de Reforma Constitucional. La ciudadanía organizada puede presentar iniciativas para reformar la Constitución Política del Perú mediante la figura de Iniciativa de Reforma Constitucional. Esta figura se encuentra amparada en el artículo 206, donde se establece que pueden presentar esta iniciativa un grupo de ciudadanos que equivalgan al 0,3% de la población electoral del país, que cuenten con el aval por parte de la autoridad electoral, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, si alguien quisiera regresar a la bicameralidad y consigue que por lo menos ese número de ciudadanos apoye dicha iniciativa para reformar o cambiar parte de la Constitución con su firma, podrían presentar una iniciativa legislativa y de cumplir con los requisitos, esta iniciativa pasaría a la Comisión de Constitución y Reglamento. Y de ser aprobada, luego pasaría al Pleno del Congreso para su discusión y aprobación, según corresponda. ¿Cuál es la semejanza y diferencia entre la iniciativa de formación de leyes y la iniciativa de reforma constitucional? La semejanza sería que ambas requieren la participación de la ciudadanía en un 0,3% del total de la población electoral del país. Y la diferencia entre ambas iniciativas es que a una promueve una nueva ley y la otra reforma o cambia la actual Constitución. Ahora nos toca ver el referéndum. Pedro, te toca leer. Anoten las ideas principales y compartan su respuesta con la persona que los acompaña. El referéndum es un mecanismo constitucional que merece atención por su importancia y las implicancias que tiene en la vida de la nación. Un referéndum celebrado a la solicitud de la ciudadanía con las firmas del 10% del electorado nacional constituye un referéndum definido por la doctrina como un referéndum facultativo. Según el artículo 32 de la Constitución Política de Perú, pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. No pueden someterse al referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. ¿Cuál es la importancia del referéndum? Que si un 10% del electorado nacional desea reforma total o parcial, la Constitución puede hacerlo. Y no solo en ese caso, también si hubiera alguna ordenanza municipal que afecte a la población, se podría someter a votación popular y que el pueblo lo decida. ¿En qué situaciones no es posible el referéndum? Para quitar o disminuir nuestros derechos fundamentales. Tampoco nada que tenga que ver con los tributos ni los tratados internacionales. Los felicito Fátima y Pedro. Han logrado comprender que todos somos sujetos de participación porque hacemos uso de mecanismos formales para intervenir en la formulación de políticas públicas. Es momento de dar nuestro último paso. Asumimos una posición o postura respecto al asunto público, sustentando con argumentos razonados y aportando a la construcción de consensos que contribuyan al bien común. ¿Cuál es tu postura acerca de los mecanismos de participación ciudadana en el ámbito nacional? Que los mecanismos le otorgan a la ciudadanía un gran poder relacionado a las leyes con las cuales pueden hacer cambios en favor de las poblaciones vulnerables. Pero de nada sirve que se nos entreguen los derechos de iniciativa en la formación de las leyes, iniciativa de reforma constitucional y referéndum si no vamos a hacer nada con ellas. ¿Qué problemas o desafíos podríamos solucionar haciendo uso de los mecanismos de participación del ámbito nacional? Para mí sería dar una iniciativa en la formación de una ley que establezca que en las escuelas se conviva a través de los preceptos incas. No seas ocioso, no seas mentiroso y no seas ladrón. Yo también estaría de acuerdo con una iniciativa en la formación de una ley, pero donde todos los gobiernos locales promuevan la recopilación, transmisión y conservación de los saberes ancestrales de sus comunidades. ¿Qué interesantes propuestas, Fátima y Pedro? Su iniciativa va orientada a fortalecer la identidad y la diversidad, lo cual aseguraría los cimientos para construir el país que anhelamos. Tomando en cuenta sus posturas, vamos a encontrar consensos o acuerdos comunes entre ambos planteamientos. Para eso preguntamos, ¿en qué coinciden ambas posturas? Nuestros acuerdos serían que ambos consideramos que el mecanismo de participación ciudadana que usaría en nuestras comunidades sería la iniciativa de la formación de las leyes. Así como hemos identificado los consensos, ahora identificaremos los disensos, que son los puntos en los que no coincidimos, pero debemos aprender a respetar las ideas diferentes a las nuestras, porque vivimos en un país con una gran diversidad cultural y las personas tienen diferentes formas de abordar los problemas o asuntos públicos. ¿Qué disensos o desacuerdos encuentran entre ambas posturas? Que Fátima plantea su iniciativa en la formación de una ley que establezca que en las escuelas se conviva a través de los preceptos incas, y yo planteo una ley para que todos los gobiernos locales promuevan una recopilación, transmisión y conservación de los saberes ancestrales de sus comunidades. ¿Qué tendrían en común ambas leyes? Ambas leyes estarían aportando a un mismo eje del Bicentenario. Ya sé cuál es, se trata de la identidad y la diversidad. Los felicito Fátima y Pedro por haber logrado asumir una postura argumentada y construir consensos que contribuyan al bien común. Es necesario determinar que todos somos sujetos de la participación, cada vez que hacemos uso de mecanismos formales y no formales para intervenir en la formulación de políticas públicas, en beneficio de nuestras comunidades rurales. Recuerden que en el próximo programa diseñarán una solución tecnológica para el problema de acumulación de residuos sólidos para contribuir a la sostenibilidad que nuestras comunidades rurales necesitan. ¿Cuál será nuestro reto de hoy? Nuestro reto será elaborar un texto corto para mostrar tu posición o postura respecto a los mecanismos de participación ciudadana, sustentando con argumentos razonados y aportando a la construcción de consensos que contribuyan al bien común. Profesora Gladys, ¿cómo sabremos si nuestro producto está bien elaborado? Para ello, tomen en cuenta los siguientes criterios. Dialoga para identificar qué mecanismos de participación ciudadana conocen y de qué manera los usan en sus comunidades. Analiza las fuentes sobre los mecanismos de participación ciudadana existentes y su forma de utilización. Delibera sobre asuntos públicos cuando obtiene información de diversas fuentes, sustentando su posición sobre la base de argumentos. Establece consensos acerca de los mecanismos de participación ciudadana más realizables que contribuyen al bien común de sus comunidades. Sé que harán un buen trabajo. Estamos llegando al final de nuestro programa. Estudiantes de primero y segundo de secundaria, consideran que lo que aprendieron hoy los ayudará a deliberar sobre los mecanismos de participación ciudadana que contribuyen al bien común a partir de fuentes confiables y principios democráticos, arribando a consensos para comprender los cambios que genera la participación ciudadana en nuestras comunidades. ¿De qué manera los ayuda? Pueden leer el texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica de primero, ficha 18, Nuestras posibilidades de participación ciudadana. Padres y madres de familia, participen durante el diálogo reflexivo en familia para identificar qué mecanismos de participación ciudadana conocen y de qué manera los usan en sus comunidades. Docente Recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje. Ayuda a tus estudiantes con el análisis de fuentes sobre los mecanismos de participación ciudadana existentes y su forma de utilización. Guíalos para que puedan sustentar su posición sobre la base de argumentos. Apóyalos en la identificación de consensos acerca de los mecanismos de participación ciudadana más realizables que contribuyan al bien común de sus comunidades. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú No El Perú Gracias.